Saludos a todos gente, les traigo este video corto para aclarar algo de los libros héroes Y es sobre los libros de PvP de ataque y defensa que dan 5% cada uno al nivel 45 Bueno la cosa es que afecta si usted es jugador PvE, estos libros te van a prestar daño, daño y defensa Esto yo lo supe por el antiguo Onosatki, desconozco si este nuevo Onosatki sigue igual Porque no se como desbloquear esto como ven, pero con esta opción uno debería darse cuenta si sigue igual Esto lo digo por si alguien lo tiene desbloqueado, podría fijarse y confirmarlo si sigue igual Si fuera el caso de que sigue igual entonces está bug en el juego o quizás solo esté mal en la página de Onosatki Y en el juego si funcione bien, por eso no se los puedo confirmar Pero hay otro detalle, según tengo entendido la página de Onosatki sigue tal cual Está el juego ahora mismo respetando todo lo que tiene Por eso según el antiguo Onosatki, antes de este el libro de ataque y defensa te restaba 5% de daño y defensa En vez de aplicarse únicamente en el modo PvP se aplicaba también afuera afectando al jugador en el modo PvE No se si sigue igual porque está todo bloqueado, entonces no sabría confirmarles al 100% si era un bug de Onosatki O realmente está programado así dentro del juego Yo por eso con el artista marcial, como ven, tengo gran parte de los libros menos los de PvP No los tengo solo por si acaso y no los pienso comprar jamás Aparte, porque yo soy únicamente PvE Y era esto que les quería mencionarles sobre los libros para que lo sepan Que muy posiblemente todos los que tengan los libros de PvP Es muy probable que les quite 5% de daño y defensa en el modo PvE Ahora, por último, esta parte es para los Free2Play Y va dirigido a si usted es un jugador más 10 de héroe y no tiene tanto oro No, yo les recomiendo no priorizar de primera los libros Si usted va muy corto de oro, porque al menos en Dragonville son caros los libros Entonces, yo les digo que lo lleven con calma hasta nivel más 60 de héroe Hasta el 60 si vas corto de oro, ojo, si usted tiene oro y mete dinero, adelante puede comprarlos Ir comprándolos, pero si usted va corto de oro, como en mi caso, en su momento Hasta que uno sea más 60, no les recomiendo que los compre porque son caros Y es mejor ir subiendo, no son tan necesarios hasta más 60, ojo, recuerden Y más 60 si o si tienen que parar y comprarlos Pero eso ya lo voy a dejar en otro video aparte En el próximo video les voy a hablar sobre cómo llevar el oro Y poder avanzar en el juego siendo completamente Free2Play Y de la manera que yo hice, ¿verdad? Bajo mi experiencia Y esa es la manera que yo siempre hago para avanzar en cualquier juego Que quizás les ayude a darse una idea Y eso, espero que les haya gustado Y recuerden que si tienen alguna duda sobre cualquier cosa Solo me dejan un comentario y yo les responderé siempre Un saludo, nos vemos pronto